¿Cómo andas? Bien, bien Dijiste hacerte unas preguntas A ver Si un día me vieras pasando por Llegando a pasar por la avenida Concordia Pues esa que llega hasta la Miguel Alemán ¿Tú qué dirías si me vieras? Yo O te pito, te saludo O te ignoro Puede ser muchas cosas porque Dame un ride Darte un ride No, pues yo ando trabajando en el taxi Si te doy un ride Le estoy diciendo a la gente que no lo puedo llevar Porque estoy dando ride No Si tú estuvieras trabajando, sí A lo mejor te doy un ride Sí O te atropello o algo Pero No, o sea, es malo Bueno, ayer me dio un ride un amigo Porque el pinche 221 a Podaca Y ese es Ya no pasaron Pero estuvo bien Está bien, está bien Te quiero mucho Quiero comprobar cómo son mis amigos Los textos de Buenos Conmigo A ver si ya empezando el año Ya consigues un trabajito Ya de verdad, ¿no? Sí Ya te compones Sí Y tú cuál te compones Ay 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 ¿Y qué hacerme Qué hacerme mejor? Pues aquí estoy esperando carrera Sí Esperando una víctima Una víctima que la que dice el pelito buñón Eh, dame, eh Ya ponte a trabajar Bueno Lo quiero mucho También Pancho Chiquito del mercado me dice Que cuándo me van a hacer trabajo ¿Cuál? Es el Que me van a poner a barrer y dice el Uno que trabaja en el mercado Ah, con Samuelín Sí, pero ya no me dijeron nada Ya ni me importa No, pues ya no te pelaron Es que quieren gente que sí trabaje Y tú nomás vas a ir a grabar y a platicar Ay Pero, bueno Bueno, te quiero Y que esté, que esté bien Ay, con permiso Y que esté bien Que esté bien el amigo Y que esté bien el amigo ¿El abuelo? ¿El abuelo? Bueno, lo quiero mucho Eh, ya, ya pórtate bien Ya vuelve a este hombre Vuelve a este hombre, 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 hombre Sí Pero, pero lo ¿Se está bañando? La paloma La palomita se está bañando Ya, la A todos molesta Sí Bueno Que te hagan un buen día Otra vez Otra vez Pues ya bañ Tres veces Sí Es que así soy yo Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces